Música Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sará. Fares a Esrom. Esrom a Aram. Aram a Minadab. A Minadab a Nazón. Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab y a Bos. Bos engendró de Ruth a Obed. Obed a Gesé y Gesé al rey David. David engendró de la mujer de Urias a Salomón. Salomón a Roboán. Roboán a Abiá. Abiá a Asaf. Asaf a Josafat. Josafat a Jorán. Jorán a Osías. Josías a Joatán. Joatán a Acás. Acás a Ezequías. Ezequías a Manasés. Manasés a Amón. Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Zalatiel. Zalatiel a Sorobabel. Sorobabel a Abiud. Abiud a Eliakim. Eliakim a Sor. A Sor a Sadot. Sadot a Akim. Akin a Eliud. Eliud a Eleazar. Eliasar a Matán. Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo que el total de generaciones, desde Abraham hasta David, es de catorce. Desde David hasta la deportación a Babilonia es de catorce. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo es de catorce. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.